No te molestes en decir Cuanto lo sientes No te molestes por favor Que no hace falta Que con decirme que acabo Que el bendito tiempo te canso No es necesario lo demás Comprendo De que el horario te hostiló Que ya es costumbre Y que tu alma ya se hartó De discusiones Que necesitas un buen tiempo Para saber que es lo que quieres Y que la cama ya no siente Lo mismo que ayer Y que te entienda por favor Está bien Pero vete ya No quiero oírte una palabra más Ya no soporto tu mirada Que me ha quitado las ganas De vivir Bendito seas tiempo Por correr tanto así Que no pensé nunca en eso El aburrirse de mí Que la rutina borraría Todo aquello que sentías Todo aquello que sentías Albedrame Yo triunfaré, claro que sí, te lo prometo Para que entiendas de una vez que fui sincero Que tu bendita vanida te hará infeliz ante otros hombres Y pensarás en aquel hombre que amaste Y que mal día lo dejaste Está bien, pero me te guía Ya no quiero oírte una palabra más Ya no soporto tu mirada Que me ha quitado las ganas de vivir Bendito seas tiempo por correr tanto así Que no pense nunca en eso El aburrirse de mí De la rutina borraría todo aquello que sentías al verme Si tan solo fuera un sueño o una pesadilla Pero todo es tan real Que siento sangrar mi alma herida Oh, una pesadilla Pero todo es tan real Que siento sangrar mi alma herida Ah, 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 ah Gracias por ver el video.